Hoy es un día importante, si puedes ver, tenemos prisa, no hay mejor sensación ¡Ya sé! ¡Venme feliz! No puedo de emoción, el calendario se tardó pero al fin llegó Un evento fabuloso sin comparación, diversión garantizada, vaya ocasión Y si tenemos suerte puede ser que a lo mejor haya 100 animales, quiero ver su reacción Hoy cumpleaños nuestra Bailey, hoy va a ser un gran día, nada lo podría arruinar Hoy cumpleaños nuestra Bailey, supongo que sabemos que hay que celebrar Ella es la mejor y la festejamos hoy Ay mi amor, me fascina tu implacable entusiasmo pero podría ser después de mi primer café ¿Quién piensa en café cuando Bailey cumpleaños? Nosotros Siempre será una fecha especial A toda hora hay que celebrar porque sabes que es genial Compañera, mi íntima, mi socia de verdad La mejor amiga sin dudar de toda la ciudad Hoy cumpleaños nuestra Bailey, no me canso de decirlo y sin respirar Hoy cumpleaños nuestra Bailey, si tienes dudas mejor de mi presentación Ella es la mejor y la festejamos hoy A ver si adivino, ¿sí?